¿Quieres conocer la versión Paquito Agresivo, no solo dentro, sino también fuera de la pista, de Paquito Navarro? Pues la vamos a conocer hoy aquí, porque le ha concedido una entrevista al Diario Le, donde habla del número uno, de Lebrón Galán. Habla de su temporada con Martín Dineno y también le hace una crítica a Wolpa del Tour. De todo eso y mucho más hablamos en este vídeo, pero antes de ello, te recuerdo que tienes un 10% de descuento en XGrip. Vamos allá con este vídeo, que por cierto, si te gusta, dale like, suscríbete y comenta aquello que te llame más la atención, que van a ser muchísimas cosas. El genio de Wolpa del Tour, Paquito Navarro, le ha concedido una entrevista al Diario Le, el diario argentino, que cumple 25 años y que está cubriendo de forma sensacional el mundo del pádel. Desde luego que es tremendo y muy positivo que un gran medio como el Diario Le consiga hacer esto. Y en esa entrevista, Paquito Navarro nos ha dejado muchísimas perlas. Hemos repasado al principio un poquito los temas que vamos a tratar, así que quedaos hasta el final del vídeo para saber cuál es esa gran crítica que le hace a Wolpa del Tour y cómo ve la situación del número uno. Bueno, muchísimos temas que vamos a empezar a analizar ya. En primer lugar, Paquito Navarro fue cuestionado por qué le parece esa pareja Lebrón Galán. Lebrón Galán, ya sabéis, son esa pareja por juego, por características, por físico, que a priori tendrían que arrasar. Que el año pasado lo hicieron tan bien y que este año están en ese número uno, aunque tienen la clarísima pelea, con Vela y con Sanyo. Aunque, ojo, han visto partidazos ante, evidentemente, Paquito y Martín Dineno. Pues en ese enfrentamiento directo lo que piensa Paquito es que son un absoluto parejón, que ahora mismo lo único que pueden hacer es aprender de ellos, que prácticamente les idolatra. Así que lo que tienen que hacer es aprender de ellos y después de cada uno de los partidos que han jugado, analizarlo, seguir analizándolo. Esa es la versión que tiene Paquito Navarro para ver cómo pueden ganarles el siguiente partido. Paquito habla de admiración, de que únicamente tiene admiración por ellos y de que piensa que son un parejón. A raíz de esto le preguntaron, bueno, y esa actitud que se ve muchas veces dentro de la pista, en otras ocasiones también fuera, sobre todo de Lebrón respecto a Galán, ¿cómo opinas? ¿Qué te parece eso? Y ahí Paquito lo que dice es, es que igual esa actitud es lo que les ha llevado a ser número uno, es que esa actitud igual es lo que le lleva a ganar torneos. Por tanto, aquí es algo muy importante. Todo el mundo del padre está criticando tremendamente esa actitud de Lebrón y sin embargo vemos a uno de sus grandes rivales, como es Paquito Navarro, que un poco como se viene haciendo el símil con Cristiano Ronaldo respecto a Lebrón, dicen que esa exigencia tremenda, incluso en algún momento esas formas que no sean las más correctas, puede llevar ese nivel de exigencia a que puedan dar ese máximo nivel, ese 150% en cada uno de los torneos, que les permita dar ese torneo y ese nivel, torneo tras torneo, que están dando de forma sensacional, tanto Lebrón como Galán. Por tanto, sorpresa esto que ha dicho Paquito Navarro, para él no es algo positivo, sino incluso puede ser algo negativo. La clave de su éxito, ese carácter, ese genio de Galán y de Lebrón principalmente. Lebrón y Galán que son número uno, pero que están en una pelea tremenda con Bela y con Sancho. Ahora mismo la pelea aparece entre ellos dos por el número uno. Pero ¿qué opina Paquito Navarro? Porque parece esa tercera pareja en discordia, empezaron muy bien Stupa y Ale Ruiz, siempre candidatos tanto Lima como Tapia, pero esa pareja que más le ha peleado, también junto a Tello Chingoto desde luego, pero los partidos más interesantes que hemos podido ver entre Galán y Lebrón han sido esos partidazos que hemos visto con Paquito Navarro y Martín Vineno. Ellos se ven candidatos al número uno. Bueno, pues Paquito ha dicho que ahora mismo el número uno se debate entre Lebrón Galán y Bela y Sancho, que son estas dos parejas las que están peleando por el número uno, que Bela y Sancho están ahí de lleno. Y ojo, que él cree que no se va a saber nada del número uno, que no se va a decidir absolutamente nada hasta el último torneo del año. Paquito lo que espera es que haya una pelea tremenda entre esas dos parejas hasta el final de temporada. Y ojo, quédate hasta el final si quieres saber qué opina Paquito Navarro sobre las opciones de número uno de Martín Vineno y sobre todo sobre esa principal crítica que le hace al formato de World Padel Tour. ¿Qué estilo de juego quiere Paquito Navarro? Vamos a saberlo. Un Paquito Navarro cuando le preguntaron sobre esta nueva temporada, a nivel personal vamos a hablar de ello ahora justo después, pero antes de nada dijo, a nivel World Padel Tour es la temporada más igualada de toda la historia. Hemos hablado del número uno, pero no solo de eso habla, sino que ahora hay partidos interesantísimos desde primera ronda. Y Paquito dice, yo es que ahora he empezado a ver más partidos que nunca desde primera ronda, porque lo bueno tanto para el espectador como también para nosotros es que nunca sabes quién puede ganar. Puede haber sorpresas desde primera ronda. Y si nos conocéis un poquito, también conocéis a Paquito, ya sabéis por dónde viene esa principal crítica. Pero bueno, vamos a esperar un poquito más. Porque Paquito dice que a él le gusta mucho acudir al pabellón para ver esos partidos de primera ronda y no es solo eso lo que pide Paquito. Y es cierto que Paquito reconoce a World Padel Tour que han cambiado y han mejorado de forma exponencial el mundo del pádel. Este entorno empresarial ha mejorado muchísimo desde la entrada de World Padel Tour, pero con todo y con ello Paquito dice literalmente, yo cambiaría muchísimas cosas. Esas cosas principalmente, ¿por dónde van? Porque él dice, a corto plazo retransmitiría muchísimos más partidos. Es evidente, si Paquito Navarro dice que desde primera ronda pueda haber sorpresas, él lo que quiere es que se retransmitan muchísimos más partidos. Esto ya solo hemos escuchado a muchísimos jugadores, pero desde luego una estrella como Paquito Navarro en World Padel Tour, alguien que mueve tantísimo, que diga esto de forma clara y matizando a corto plazo, es muy relevante. Pero esa no es la única crítica que le hace a World Padel Tour. Porque Paquito Navarro, además del tema de las retransmisiones, apunta en dos direcciones. La primera de ellas, la internacionalización del pádel. Él quiere que sea un producto que vaya creciendo y eso no tiene sentido si sigue permaneciendo en la gran mayoría de los torneos en España. Cierto es que este año ha sido un poco por la situación de la pandemia, que el año pasado, si no hubiera pandemia, hubiera salido mucho más de lo esperado y hubiera debutado incluso en algunos países. Iba a haber una gran internacionalización. Eso se espera que se dé el año que viene, pero de momento la realidad es la que es y eso es algo negativo en la opinión de Paquito Navarro. ¿Cuál es la otra situación? Vamos a conocerla. Y la gran crítica que ha hecho Paquito Navarro al mundo del pádel a World Padel Tour es el estilo de juego. ¿Por qué? Ya sabemos que Paquito Navarro tiene un estilo particular, diferente, único. Y desde luego que destaca muchísimo, pero que no es ese hacia el que va tendiendo World Padel Tour con una nueva moqueta este año, cada vez más rápida, metiendo bolas cada vez más rápidas. Ojo, que él dice que eso de que introduzcan bolas cada vez más rápidas le parece muy positivo, pero, atención, también le gustaría que pusieran bolas también muy lentas, que tuviéramos diferentes gamas, como por así decirlo los neumáticos de la Fórmula 1, desde una muy lenta a una muy rápida. También para que se adaptaran a todo tipo de circuitos y de pistas, porque él no quiere que haya una pista media y una pista rápida y una pista muy rápida, sino que también le gustaría que hubiera pistas y algunos torneos de pista especialmente lenta, o incluso también de introducir una bola especialmente lenta para que también ese estilo más pausado, más táctico de víbora, de bandeja, que según él dice es el que a él más le gusta, también puede imponerse en algún tipo de torneo, como ahora mismo parece imposible. Por cierto, la última cosa que decía Paquito Navarro en relación a todo lo del formato y los cambios de World Padel Tour es respecto al punto de oro. Ya nos hemos acostumbrado todos al punto de oro, a mí me gusta muchísimo el punto de oro y Paquito dice que como espectador es verdad que es muy bonito, pero que a él como jugador le supuso que le cambiaran las normas un día, desde luego de un día para otro y que eso a él no le gustó nada, que sigue abogando en contra del punto de oro. ¿Y qué opina Paquito Navarro sobre Martín Dineno, sobre su temporada? Vamos a saberlo, porque para empezar él habla de que son muy inconformistas, que esa es la base de su juego, que es la base de los buenos resultados que están teniendo, pero que al ser tan inconformistas ellos piensan que su mejor nivel, ese Zenith de juego, todavía les queda muy lejos, que tienen muchísimo por mejorar, ahora lo vamos a comentar, pero desde luego ellos están contentos con su temporada, pero creen que ese mejor nivel lo pueden dar pronto, pero que todavía no lo han alcanzado, que pueden llegar a mejorar muchísimo lo que han conseguido hasta ahora. Y Paquito habla de que tienen que mejorar en todo tipo de detalles, desde la parte técnica, táctica, también a la parte mental, donde por cierto Martín dice que es un privilegiado, que es un jugador nacido para ser número uno, que lo tiene todo, aunque no sea el jugador más rápido, más fuerte, más veloz, es un jugador que de forma innata es que es número uno. Así lo habla, así de claro, Paquito Navarro dice que esto no es porque sea su compañero, sino porque lo ha pensado y que ahora que están jugando juntos lo piensa aún más, que lo ve capaz de todo. Desde luego, esto es lo que piensa sobre un Martín Neneno que le ha llevado desde luego unas cotas muy altas en este año, pero desde luego ellos quieren llegar mucho más lejos aún. Y ese inconformismo, analistas, es lo que hace, según Paquito Navarro, tanto él como Martín Neneno, una pareja muy peligrosa y candidata, por qué no, a seguir mejorando, a aumentar sus cotas, e incluso el día de mañana a pelear por el número uno, aunque ya ha dejado claro que en este momento es una cosa de Lebrón Galán y de Bela y Sancho. Entrevista muy interesante que os hemos traído aquí, analistas, para que estéis siempre al tanto al minuto de la información de la actualidad del mundo del pádel. Así que nada, analistas, si os ha gustado toda esta información que os hemos traído, os pedimos humildemente un like, una suscripción, que se viene muchísimo contenido interesante aquí al canal de Analistas Pádel y además queremos que se genere un sano debate aquí abajo, porque Paquito Navarro ha dicho muchísimas cosas y nosotros queremos saber vuestra opinión de todo aquello que ha dicho Paquito, que son muchas cosas muy interesantes, queremos saber vuestra opinión aquí abajo en comentarios. Así que nada, analistas, nos vemos pronto y un saludo.